¿Qué es la producción de la producción de la producción de la producción de la producción? Me llamo Clara Brotón, vivo en Barcelona. Soy jefa de producción, también he hecho mucho de ayudante de director y también de coordinadora. Y ahora mismo estoy trabajando en una productora que se llama The Production Club en Barcelona. Bueno, desde los 16 años decidí que quería hacer eso. Y a los 18 años me fui a Nueva York a estudiar la carrera de cine. Y bueno, realmente entré de una manera muy inocente, pensando que... Bueno, realmente no sabía ni como qué era el mundo del cine. Y cuando entré a la universidad y empecé a hacer clases y tal, pues me atrajo más del mundo de la producción, o sea, la parte logística, el rodaje. Y entonces, pues eso, a partir de ahí, pues empecé a hacer cosas de productora o de jefa de dirección en la universidad. Y ahí me quedé, en esto. Durante estos 10 años ha cambiado bastante este rollo. Se ha hecho mucho más amigable o mucho más de ayuda a tú, más juvenil de alguna forma, no sé. Y mi experiencia de cine es en Nueva York, o sea, entonces, esto es mi punto de vista en esto, que el tipo de producción antigua era mucho más dura. Y ahora se está como relajando un poco más, ¿no? Y supongo que el rollo que haya en las redes sociales y el tipo de marketing que se hace ahora es muy diferente. Y la gente, pues, se comporta muy diferentemente. ¿Y según tu perspectiva como mujer en este mundo? Tengo que decir que estamos en un muy buen momento como mujeres, porque se potencia muchísimo que hayan directo a las mujeres y que, bueno, que se valoren a ellas, se valoren a las mujeres muchísimo, ¿no? Y, bueno, hasta ahí hay festivales que están haciendo, bueno, que están dando discriminación positiva hacia las mujeres y las películas a las mujeres. Y, bueno, yo creo que está bien, ¿no?, incentivar que las mujeres podamos hacer todo esto y muchas, muchas producers que son mujeres. Y, bueno, poco a poco, a ver, aún es un mundo muy masculino, especialmente en la parte técnica, ¿no?, porque, vamos, la gente que hace electricidad, a los operadores de cámara, ¿no?, siempre se contribuyen más a un trabajo de hombre, ¿no?, porque es como más fuerte o más de, bueno, no sé, más duro, ¿no?, duro. Pero sí que poco a poco, pues hay mucho más, se está sacando este estigma y hay más chicas que se tiran a ello, ¿no? Y como directoras, pues creo que poco a poco van saliendo mujeres con mucho potencial y que, bueno, que no tenemos nada que envidiar a los hombres. Yo creo que hay mucho más dinero en Estados Unidos, ¿no?, se invierte mucho más en hacer productos audiovisuales, especialmente en el cine. Y, bueno, o sea, y la diferencia es que en Nueva York hay muchísimos, hay muchísima cultura, ¿sabes?, estás en la capital del mundo de la cultura, ¿no?, en ese sentido. Y se invierte muchísimo en la música, se invierte muchísimo en el, bueno, en el arte general, ¿no?, en la danza, en el mundo audiovisual. Y hay muchísima gente que se dedica en el mundo del cine. Yo creo que en todas partes, pues hay una industria distinta, pero hay muchas posibilidades, ¿no? Al final, pues, no sé, España tiene, bueno, todo se centra mucho más en Madrid, por lo que entiendo, pero, por ejemplo, en Barcelona también hay muchísimas cosas, ¿no? Y, bueno, y en España en general la gente se mueve mucho porque al final es un país muy pequeño, ¿no?, y que tiene mucha diversidad de localizaciones. Pero eso, que cada sitio es distinto, pero cada sitio tiene sus cosas positivas, ¿no? Pues, normalmente, pues, son de tres días los que he hecho la mayoría, ¿no? En Estados Unidos, una cosa que me he dado cuenta es que el equipo, el fin de semana solo pagas un día, o sea, el fin de semana te cuesta un día, ¿no?, mientras que en España te cuesta, pagas los tres días de equipo, cuando, o sea, el material que se utiliza, ¿no?, las cámaras y las luces y todo eso. Entonces, siempre, bueno, querías, o sea, los cortos que yo siempre he ayudado a hacer son de, son independientes, o sea, que tienen un presupuesto muy bajo. A ver, un proyecto así difícil que hice, pues, hace un par de años hice un corto que fue bastante durillo, pero fue por un tema de comunicación del director, básicamente. A ver, a Sean Baker, lo he mencionado antes, me encanta, como director independiente, creo que es fenomenal y no es que haga unas historias muy, ¿cómo se llama esto?, muy estándar a nivel de cine, ¿vale? O sea, es mucho más plano, no hay mucha, no sé, no sé si habéis estudiado guión, ¿no?, pero no es el típico guión estándar, ¿no? Pero se enfoca mucho en situaciones o en gentes, ¿no? Y a mí me encanta, me encanta poderme, no sé, entender la, no sé, entender un tipo de gente que nunca me hubiese encontrado o hubiese hablado en mi vida, ¿sabes? Yo creo que tener las ideas muy claras, nunca dudes de ti misma, especialmente para las mujeres, que yo creo que siempre tendremos a dudar, ¿no?, que no podemos hacerlo o que no estamos capacitadas de hacerlo. Y creo que es muy importante, pues, tener, por esto, tener la barra de hacerlo, ¿no?, y no dudar en nada, ¿no? Al final es arte lo que hacemos, ¿no?, y nada es, nada es erróneo, ¿no?, nada es, nada es malo, todo es aceptable, yo creo. Pues, nada, pues, nada, pues mucha fuerza y adelante con los sueños y hacer artista, que nunca tengáis miedo, es lo que he dicho antes, por favor, nunca tengáis miedo y se tiene que tirar adelante y que es un mundo difícil, que os vais a encontrar muchos momentos que os vais a dudar de si esta es la profesión que queréis hacer o no, y otra cosa que yo siempre digo a todo el mundo, ¿no?, no hay una manera única para llegar a este mundo, ¿no?, es, cada uno decide llegar de su forma, y eso, que todo el mundo va a llegar en su forma y que no dejen de luchar, básicamente esto. Gracias.